¡Más, más! ¡Vamos, Andra! Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino Quiero que me des tu aprobación o tu olvido Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Este es mi mundo y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir si no podemos decir que soy lo que soy? Con mi propio amor dicen que está mal Yo creo que es hermoso porque tengo que amar Según los otros dicen, trata de entender las cosas de mi mundo La vergüenza real es no poder gritar Yo soy lo que soy Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es tu? ¡No, eh, quisiese el buen día! ¡Gracias, igual no! ¡No, eh, quisiese el buen día! No, eh, quisiese el buen día! ¿Qué va a decir? No, no, no Si no hay alguna excusa por eso A nadie, nadie, nadie agobar El sol sale igual Para mí, para todos Todos tenemos un rato en la vida sin nuestros ojos ¿Por qué no quitar como de verdad somos? Parecen censurar, hoy quiero gritar Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy ¡Bravo, Sandra! ¡Bravo, Sandra! ¡Bravo, Sandra! ¡Bravo, Sandra! ¡Bravo, Sandra! ¡Bravo, Sandra! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Te molesto rápido para que...! Willy es mi nombre. No lo puedo creer, estuvo re bueno, estuvo... Sí, te gustó? Estuvo re copado, no lo puedo creer. Me encanta, a mí me encanta, es un placer. Yo lo sé. Disfruto, soy feliz cantando. Lo sé y todos nosotros que estamos ahí también... Perdón. Es lo último que te pido, de verdad. Tu vieja te va a retar No importa, después lo explico todo Ella lo va a entender No lo puedo creer De mí no lo puedo creer Está tocando, quedate tranquilo Está todo bien Ahí va La última, pero la última de verdad Te puedo pedir Man, me sacás una foto Por favor Muy gracias Acá esté tranquilo Todos somos lo que somos Gracias